Pues esto es todo el deporte, Marta. Nos vamos a despedir, Sergio, con una última hora. Acabamos de saber que se ha recuperado la segunda caja negra del avión de Germanwings sin estrado el pasado 24 de marzo en los Alpes franceses. Es la que guarda los datos técnicos del vuelo y definitiva para saber todos los detalles de la tragedia que ha dejado 150 víctimas. Tendrán más información, ya saben, en el canal 24 horas y también en la segunda edición del telediario. Así nos vamos a despedir hoy. Como decimos, acaba de confirmarlo, la Fiscalía de Marsella se ha hallado la segunda caja negra del Airbus 320 accidentado en los Alpes. Pase una buena tarde. Hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.